Mediante monitoreo, se observa a dos sujetos en actitud sospechosa que enseguida se aproximan a una camioneta repartidora y sustraen mercancía, de manera que se coordina el apoyo policial. Hay también el X2 de chaleco negro con una playera azul marino jefe, pantalón de mezclilla. A esta altura celular, ahí donde están las motos, a tu derecha, ahí ingresan los X2. Ahí ingresaron jefe, ahí donde está celular. Aquí en la plaza de útiles de Mediante. En el pasillo que sigue jefe, a tu izquierda, a tu izquierda celular. Esta plaza tiene salida aquí a la secundaria número uno, ahí manténme el monitoreo. Jefe, ya lo tengo el monitoreo. Ya ando aquí en la parte de arriba de la plaza. Sí, que me viene de la parte de arriba, ahí está el X2, ya tenemos al de negro. Ya está el otro renome jefe, ya está el otro renome. Ya está el centro, ya está el centro, monitoreo, ya voy saliendo a Regina. Firmo jefe, ya te tengo. Ya vamos a tener a los dos aquí en Regina y Pino Suárez. Ya nada más que llegue a la mera delta, que es el que nos va a entregar a la parte. Llevan a cabo la detención de los dos individuos. Es el mismo Sanel López y Cainas, la parte afectada. Y yo estaba dando el retorno. Dan seguimiento a la parte afectada para brindarle el apoyo correspondiente. Los detenidos son puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.